Hey, crack, ¿eres de aquellos jugadores que solo utilizan la pierna dominante para jugar fútbol? ¿La otra simplemente la utilizan para subirse al camión? Ah, caray, eso sí me interesa. Pues, crack, este regate es perfecto para ti. Un movimiento utilizado, realizado por el mismísimo Robinho. Este crack brasileño, el cual realiza un movimiento bastante épico, solamente con una pierna, no más, no hay ninguna otra dificultad. Así que, crack, si tú tienes este tipo de dificultades, no te me agüites, hay una solución perfecta para ti. Bueno, sin más por agregar, empecemos con este movimiento. Paso número uno, cracks, vamos a mover el balón de forma lateral, exactamente con nuestra parte interna, pero dándole un toque muy suave, prácticamente nada. Porque el siguiente movimiento, que sí es un poquito más concreto, va a ser un pisado de balón hacia la misma dirección. Segundo paso, una vez que movimos el balón, ahora vamos a hacer con ese mismo pie, una bicicleta hacia afuera, haciéndole creer al rival de que vamos a cambiar de dirección, pero en realidad el balón va a seguir su misma trayectoria. Tercer paso, dejamos que el rival se acerque un poco hacia nosotros, haciéndole creer que ya habremos terminado nuestro regate. Y sorpresivamente, vamos a jalar el balón hacia a nosotros, de tal manera que este rebote en la parte interna del mismo pie. Les repito, crack, todo esto es con el mismo pie, rebota en parte interna, lo movemos hacia el lado contrario, dejando así el balón justo a espaldas del rival. Une estos tres pasos, crack, y la jugada se verá algo así. Un tip que te doy es que practiques mucho este movimiento en partidos donde no haya ninguna importancia, reta con tus amigos, con tus familiares, para que conozcas bien el timing, el momento correcto, en donde debes de jalar el balón hacia ti y salir hacia el lado contrario, porque si te demoras demasiado, puede ser perjudicial y el rival te la puede quitar. Déjame saber con tu poderosísimo like si te gustó este video y por supuesto acá abajo en los comentarios qué te pareció este regate si quieres ver alguna otra jugada de alguna leyenda que tú conozcas de Ronaldo, de Ronaldinho, Zidane, quien tú quieras, crack. Aquí traemos regates de jugadores nuevos y también de leyendas que fueron unos cracks en la cancha. Por supuesto, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que no te puedes perder desde tutoriales, jugadas épicas, videos bastante chulos de fútbol que obviamente debe ser el primero en verlos. Y bueno, crack, hasta aquí el video del día de hoy. Es momento de entrenar este movimiento. Yo soy Cappy y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!